Vaya por delante que me encanta Mike Flanagan. En mi opinión, quizás no sea el mejor director que podamos encontrar en el terror, pero desde luego nos ha dado obras muy interesantes dentro del género, como Oculus, El Juego de Geralt, Doctor Sueño y hasta ahora mi favorita de las suyas, Haas, por citar algunas. Creo que tiene un gran potencial y desde luego tiene mucho que ofrecer. Demostró un talento desproporcionado con esa barbaridad técnica que fue el episodio 6 de La Maldición de Hill House. Un capítulo que, si os interesa mínimamente la producción audiovisual, no os lo podéis perder, porque es un ejemplo de maestría en todos los aspectos que pueden formar una obra audiovisual, y eso pocos pueden decirlo. No sé qué opináis del tema, pero desde luego para mí es el mejor capítulo que se ha hecho nunca en una serie de televisión, siempre hablando desde un punto de vista meramente técnico. Pero llegó la hora de crear Misa de Medianoche, la serie de la que hablaremos hoy, y entonces me surge una duda muy, muy importante. Mike Flanagan, ¿qué haces? ¿Qué nombre para hacerte un grande del género y entonces nos das esto? Mal. Muy mal. No pretendo con esto negar las cosas buenas que tiene la serie, porque las tiene, pero arrastra un problema grave de base en el guión, y eso es muy difícil de levantar. Antes de meternos en faena, quiero aclarar dos conceptos que mucha gente por desgracia tiende a confundir. El primero es la suspensión de la incredulidad. Esto viene a significar que cuando vemos una obra de ficción, asumimos que van a pasar cosas fantasiosas que no sucederían en la vida real o que serían imposibles que pasaran. Un autor construye un elemento ficticio con sus propias normas ficticias que el espectador asume mientras la visiona. Un ejemplo que se me ocurre sería El Señor de los Anillos. En el mundo real no hay orcos, elfos, águilas gigantes, etcétera, pero los asumimos como parte de la ficción. Hasta aquí todo bien, ¿no? El segundo es la verosimilitud de la obra. Esto significa que las acciones de una obra tengan lógica dentro del marco ficticio que nos han planteado. Es decir, que lo que pase tenga sentido y coherencia con las normas planteadas en la ficción. Siguiendo el ejemplo de antes con El Señor de los Anillos, una cosa inverosímil sería que en la tercera película, por ejemplo, en la última batalla, Aragorn se bajara los pantalones y derrotara a Sauron tirando rayos por el culo. Mientras que descubrimos que Grimli siempre fue un ciervo parlante y Legolas cambia su arco por una AK-47 que tira purpurina radioactiva. Por mucha ficción que sea, son cosas que no tienen lógica dentro del marco de la historia que nos han planteado, y al espectador ante esto se le rompería toda la suspensión de la incredulidad, ya que lo que ve no es lógico, no es verosímil dentro de la obra, y rompería toda la ilusión de la ficción. Espero haberme explicado bien con estos términos. De todas formas, si no lo he hecho o si queréis saber más, hay mucha información al respecto de esto disponible en la red de expertos en el tema. Pero bueno, ¿a dónde quiero ir a parar con esto? El gran problema de esta serie es que su trama central, el grueso de su historia, es completamente absurda. Para disfrutarla tendremos que asumir y digerir que todos y cada uno de los personajes de la serie son idiotas, a unos niveles exagerados que resultan inverosímiles como nunca he visto. Prácticamente ningún personaje tiene un comportamiento racional, propio de una persona con un mínimo de inteligencia. Y lo siento, pero eso rompe todo lo bueno que nos han mostrado. Un argumento como este no es sostenible, y las cosas buenas que tiene, que ahora las veremos, se caen a pedazos cuando analizamos mínimamente lo que estamos viendo. Así que si os parece, hacemos un pequeño resumen de la serie y vamos comentando las cosas más notorias. Comenzamos presentando a Riley, un tipo que tiene un accidente de coche por conducir bebido en el que muere una joven, por ello es condenado a varios años de cárcel. Y todo comienza cuando él sale. Como no tiene dónde ir, vuelve a la casa de sus padres, los cuales viven en la isla Crocket, una pequeña isla medio abandonada, con una población reducida y envejecida, que mayoritariamente vive de la pesca. Apenas tiene contacto con el exterior. Tareas elementales como ir a un hospital o comprar suministros son muy complicadas, por lo que la gran mayoría de personajes apenas sale de allí. A priori puede parecer que el protagonista es Riley, pero enseguida nos damos cuenta de que es una serie coral, con muchos personajitos y sus tramas secundarias. El tiempo está bien repartido entre ellos dándoles la importancia y el desarrollo que merecen. Y en ese sentido, chapó. Conoceremos a muchos, por ejemplo a Lisa, una niña que quedó en silla de ruedas por culpa de disparos aleatorios del borracho del pueblo. La doctora Sara, que aparte de tener una pequeña clínica en el pueblo, también cuida de su madre, que tiene algún tipo de enfermedad degenerativa, Alzheimer o algo parecido, que la tiene en cama de forma casi permanente. Aunque el maquillaje de la anciana... justito, ¿eh? Erin, una antigua novia de Riley, que cuando éste ingresó en prisión se fue de la isla, pero años después ha vuelto y embarazada, y no se sabe de quién. Pero según se reencuentran, enseguida salta de nuevo la chispa entre ellos. El sheriff Hassan, que cuida de su hijo tras la muerte de su mujer, y son los únicos no católicos de la isla. En contrapartida están los padres de Riley, precisamente muy católicos, dispuestos a acoger a su hijo, aunque con cierto rencor. Y por último, Beb, la beata ultra religiosa odiable, pero hay que decirlo, está soberbia en su papel. Lo digo siempre, es mucho más difícil interpretar a un villano que a un héroe, y la actriz esto lo cumple y con creces. Un fuerte aplauso para ella. Y esto es lo que a mi gusto salva un poco la serie, las interpretaciones, la creación de personajes grises con sus momentos malos y buenos, sus sentimientos. Incluso el borracho del pueblo, un personaje que a priori no parece ser importante, tiene su momento de brillar. Ya sea con el asesinato de su perro, recordemos que todos le odian, o cuando es perdonado por sus actos. Todos ellos tendrán su momento de lucirse en pantalla, y aquí voy a tocar el primer punto negativo, los monólogos. Por muy bien interpretados que estén, que nadie lo duda, la mayoría son demasiado largos, hablando de la vida y la muerte, de la fe ante un dios, de lo desconocido, diversos temas éticos, el bien y el mal... Temas muy interesantes, pero al ser monólogos tan extensos, es imposible no desconectar cuando un personaje se marca un discurso tan largo, perdiendo toda la fuerza el mensaje a transmitir y echando por tierra la interpretación del actor. Y el que debería ser el punto más fuerte que nos quería contar Flanagan, queda en un compendio de autocompadecimientos y lamentaciones que no parecen llevar a nada. Dentro de este marco aparece un nuevo personaje desconocido para los habitantes de la isla, un nuevo sacerdote, el padre Paul. Según nos cuentan, en la isla había un sacerdote muy mayor, alrededor de 80 años, y por agradecimiento a toda su obra, los habitantes del pueblo hicieron una colecta para que pudiera conocer tierra santa. Y según parece, volvió enfermo del viaje y actualmente está ingresado en el hospital. Por tanto, la iglesia ha mandado a Paul para sustituirle temporalmente. Paul es carismático, enérgico y no tarda en ganarse la confianza y el cariño de los habitantes del pueblo. Organiza actividades, visita las casas… e incluso ayuda a Riley montando una asociación parecida a Alcohólicos Anónimos, la que tiene que ir obligatoriamente saliendo de la isla y así no pierde el día para hacerlo. Todo parece ir bien en la isla de Croquet, pero no tardamos en descubrir algo que lo cambiará todo. En la isla hay un ser que acecha a la gente en la oscuridad, un maligno ser que comienza asesinando gatos y enseguida comienza a asesinar personas. En la noche de tormenta, Riley cree ver al padre octogenario, pero lo pierde en la lluvia. Creo que es obvio que una persona de 80 años no se mueve de esa manera, que parece la niña Medeiros. Pero bueno, venga, hay tormenta, te lo concedemos. Al día siguiente la costa aparece llena de gatos muertos, todos de la misma manera, con el cuello cortado y esparcidos por la arena. Pese a que todos tienen el mismo corte en el cuello, nadie lo ve como un motivo de preocupación. ¿Será que la tormenta los ha cortado a todos por igual? Nadie le da la mayor importancia a esto y siguen con sus vidas. Entonces descubrimos el primer secreto. El padre Paul está echando algo que desconocemos en el vino de la iglesia. Algo que beben la mayoría de los habitantes del pueblo, que recordemos son asiduos a ir a misa. Paul tiene una gran fe y siente que está tocado por Dios, y pronto comienza a suceder lo que él llama milagros en la isla. La primera es Lisa, la niña en silla de ruedas. En medio de la misa siente fuerzas y es capaz de levantarse y caminar. Nadie puede creer esto, los médicos la dieron por perdida, y no hay explicación racional para que esto suceda. Pero pasa, y poco a poco es capaz de andar de nuevo con normalidad. La gente empieza prácticamente a adorar a Paul, y la afluencia a la iglesia se multiplica día tras día, mientras Beb va sumando poder al organizarlo todo. Pronto suceden nuevos milagros. La madre de la doctora poco a poco recupera la cordura, llegando a pensar y a valerse por sí misma. Incluso cuando la trama avanza va perdiendo el color blanco del pelo y cada vez se la ve más y más joven. Hasta el punto de que parece más joven que su hija. Los padres de Riley recuperan la visión y les desaparecen los dolores de espalda. Pero por desgracia, Erin pierde a su bebé. De hecho, según las pruebas médicas, nunca ha estado embarazada. Paul está feliz, y entonces descubriremos su secreto y con ello el desastre absoluto de planteamiento de la serie. Vamos allá. ¿Os acordáis de que el cura del pueblo fue a Tierra Santa de viaje? Todo iba bien, pero bueno, como estaba un poco enfermo y tenía muchos años, decidió salir en medio de la noche hacia el desierto. No tardó en perderse y por casualidad encontró una especie de cueva abandonada. Dentro hay un ser terrible que no le puede dar la luz, con colmillos, con las alas llenas de garras, que no duda en atacarlo y en chuparle la sangre. En efecto, este ser solo puede tratarse... ¡de un ángel del señor! Y aquí se destruye por completo la verosimilitud de la obra, y todo lo creado se desploma para darnos paso a una serie de dudas que no podremos resolver. Yo lo siento, pero no es sostenible bajo ningún concepto esta confusión, es querer forzarlo a base de convertir a un personaje en un auténtico imbécil. Y sí, todos conocemos imbéciles. Dejad de señalarme cabrones. Pero es que no hay nadie tan tonto en el mundo. Nadie. Nadie puede pensar que un ser que mata gente y se alimenta de sangre es un ángel celestial caído del cielo con alguna misión. ¡No! Pero bueno, el sacerdote bebe su sangre y al día siguiente ha vuelto al mejor momento de su vida. Y descubrimos que, en efecto, se trataba del Padre Paul. Este, pensando que se trata de un milagro, lleva al vampir... al ángel hacia la isla para seguir haciendo milagros en su nombre. Me encantaría ver la escena convenciendo a la azafata de Ryanair de meter el ataúd en el avión. Bueno, una pena que no lo pusieran. Para ello se dedica a poner la sangre del vampiro en el vino de la iglesia. Por eso tantos personajes tienen una recuperación tan rápida de sus problemas. Recordad que los vampiros pueden regenerarse. Pero aún queda una última prueba. Demostrar si realmente es inmortal. Por probar su fe. O algo así. Entonces Bebe lo envenena con el matarratas y el Padre Paul... muere. No obstante, enseguida revive. Probándose a sí mismo que gracias a la sangre del ángel es un elegido del señor, por así decirlo. Y a partir de ese momento la obsesión de Paul y su séquito será convertir a todo el pueblo. Lógicamente las cosas no pueden salir tan bien como pensaba. Y pronto empieza a notar efectos secundarios, como arder cuando le da la luz del sol. Pero le parece normal. Si llega el borracho que se está rehabilitando gracias a sus charlas, lo abraza con fuerza debido a una extraña hambre. Y si el tipo se golpea la cabeza y sangra, pierde el control y le chupa la sangre hasta vaciarlo. Pero a él y a su séquito le parece normal y encima le ayudan a ocultarlo. Si Riley una noche descubre al vampiro llenando la copa de la iglesia de sangre y este al verlo salta sobre él para chuparle la sangre y lo deja en el suelo medio muerto, Paul lo oculta. Le parece normal. Vuelvo a lo mismo, suspensión de la incredulidad. Puedo aceptar que haya un vampiro, pero la lógica interna de la ficción se destruye si me pones a un monstruo que ataca a la gente, que arde con la luz del sol y todo su séquito lo vea como algo normal por el fervor religioso que tienen. No, no lo es. Está muy lejos de tener un mínimo de coherencia. Quizás si hubieran ambientado la serie en el siglo XVII o así cuando había ese fervor, pues yo qué sé, todavía. Pero en el mundo actual no se sostiene algo así. Y si me vais a decir algo en plan, hombre Dani, es que quizás tenemos que aceptar que en esa ficción no hay vampiros y ya está. Entonces os recuerdo que Riley en su habitación tiene un póster de Expediente X, que se veían cosas peores. Y en el supuesto de que así fuera, que en esta ficción no existieran los vampiros, no puede ser que la gente se piense que un monstruo que mata a la gente sea una criatura del cielo. En todo caso lo sería del infierno. Dicho esto, lo normal es que llegados a este punto estemos completamente fuera de la serie y fuera de la ficción. Es una pena porque desperdicia todas las cosas buenas que tiene. En fin, sigamos. Una vez que Riley también es vampiro, Paul y todos sus seguidores tratan de convencerlo de que ha sido tocado por Dios, que es un elegido, o algo así. Y a priori parece que le convencen, pero no es así, ya que se monta en una barca junto con Erin y tras confesarle que siempre la ha querido, le pide que cuando amanezca, huya de la isla para siempre. Poco después sale el sol y Riley comienza a arder ante la mirada de impotencia de Erin. ¿Y qué hace ella? Pues justo acaba de ver cómo su exnovio arde frente a ella por la luz del sol. Lo último que le dijo es que huyera, por lo que ella hace lo único lógico en esta situación. ¡Volver a la isla a investigar! Mientras tanto, los religiosos siguen ganando fuerza en el pueblo y convocan a toda la gente para una misa especial en la que mostrarán un milagro. Una misa de medianoche. Pero no todos están convencidos. El sheriff Hassam, que recordemos es musulmán, con horror ve que su hijo comienza a sentirse atraído por el cristianismo, debido a todos los milagros que están sucediendo en la isla. Y no puede hacer nada contra los fanáticos del pueblo. Tanto la doctora Sara como su madre sospechan que hay algo que no es normal. Su rejuvenecimiento es exagerado y además han visto cómo la sangre de Erin y de otros estalla en llamas cuando les daba la luz del sol. Pese a todo, esta pequeña resistencia no toman medidas y solo pueden ver cómo el poder de los fanáticos crece. Ya en la noche, una larga fila de feligreses con velas que van brotando solas, por cierto, van derechos a la iglesia para presenciar el milagro. En una escena que estéticamente es preciosa, la verdad. Eso sí, si no os gusta la música de misa, vais a odiar mucho la banda sonora de esta serie. Y es que esto es lo que me jode. Flanagan tiene un talento brutal tras las cámaras y la ha cagado con un guión que es una tontería. Una pena. El caso, que todo el pueblo se reúne en la iglesia. No todos están convencidos de lo que va a pasar, pero aún así están allí. El padre Paul quiere ofrecerles la vida eterna y una bendición como la suya. En ese momento presenta al vampiro en sociedad, lo que por lo visto convence a los más devotos. Sí, sí, todos los habitantes del pueblo ven esto como algo normal. Prácticamente todos han bebido de la sangre del vampiro, por lo que el único paso que les queda es morir para resucitar como vampiros inmortales a partir de ese momento. Previamente, Beb había preparado vasos con veneno para preparar un suicidio masivo entre los habitantes. La mayoría de la gente está convencida de ello, y cuando alguien alza la voz en contra, el vampiro se la lleva volando y con violencia. Esto no parece convencer a la gente del pueblo de que no es un ángel, por tanto deducimos que todos en el pueblo son igual de idiotas. Muchos de ellos empiezan a beber el veneno y a morir, para revivir poco después, y fuera de control atacan a otras personas que había en la iglesia. Y nuestros amigos logran escapar disparando a Beb en la huida, pero ella no tarda en revivir. Los supervivientes se esconden en una casa mientras por el pueblo hay matanzas indiscriminadas. Los recién convertidos vampiros atacan a la gente, pero también se convierten, ya que todos bebieron de la copa de la iglesia. Pero por algún motivo, unos conservan su humanidad, como los padres de Riley, y otros se comportan como animales salvajes. Todo depende de si el personaje estaba creado para caer bien o para caer mal, porque otro criterio no hay. Lógicamente esto crea dos bandos entre los vampiros. Tenemos el bando de Beb, el salvaje, capaz de todo con tal de cumplir el supuesto mensaje de Dios, que por lo visto es chupar sangre de inocentes, y el de Paul, más moderado y que no busca matar a todo el mundo. Lógicamente es el bando minoritario. Si recordáis otra norma elemental de los vampiros es que no pueden pasar a las casas a no ser que los inviten. Y como no los invitan, comienzan a quemar edificios para que posibles supervivientes tengan que salir. No dejan ni un edificio en pie, pero el truco funciona, y los protagonistas que quedan deben escapar. Muy inteligentemente solo dejan un edificio en pie, un refugio donde esconderse todos cuando se haga de día. Y que es el objetivo de nuestros amigos, claro, que con un truco ingenioso le prenden fuego también. Y además destruyen todos los barcos para que nadie pueda salir de la isla. Todos excepto uno, donde suben a los niños Lisa y el hermano pequeño de Riley para que al menos ellos escapen. Como resultado de esto, Erin es atacada por el vampiro jefe. Pero así aprovecha para apuñalarlo en las alas destrozándoselas. Y el otro ni se entera, oye. El sheriff Hassan es herido en un tiroteo, y la doctora también muere. Pero ella muere de verdad, ya que parece ser que fue de las pocas que no bebió la sangre del vampiro. Tras la destrucción de lo que iba a ser su guarida y viendo que no quedan edificios en pie, los nuevos vampiros comienzan a desmoralizarse. Las peleas entre Paul y Beb por ver quién tiene el control ya no tienen sentido. Visto que no tienen dónde ocultarse ni a dónde ir, pues asumen que van a morir en cuanto salga el sol. Y hay una gran reconciliación en la que todo el mundo comienza a cantar mientras se disponen a ver su último amanecer. Ah, y el sheriff muere desangrado frente a su vampirizado hijo. La única que no acepta su destino es Beb, que desesperada comienza a cavar con sus manos desnudas un agujero para esconderse. Pero no es suficiente. El sol la da de lleno y arde. Todos los habitantes del pueblo arden a la vez, mientras los niños, horrorizados desde el bote, ven este espectáculo de gritos y fuego. Ni siquiera el vampiro jefe puede escapar, ya que con las alas destrozadas no podía volar bien. Lo último que vemos en la serie es que Lisa ha vuelto a perder la sensibilidad en las piernas. Volverá a la silla de ruedas, pero al menos quedará libre de la influencia del vampiro. Y de esa forma termina la miniserie de Misa de Medianoche. Una serie llena de buenas intenciones, con detalles brillantes, pero que debido a lo absurdo de su historia, por desgracia, no hay por dónde cogerla. Esperemos que simplemente sea una mancha en el historial de Flanagan, y que pronto vuelva a deleitarnos con estas obras tan suyas, tan personales, que nos han hecho tener esperanzas de tener obras originales y grabadas con maestría. Que eso en el terror, por desgracia, no abunda. Mike, te perdono por ser tú, pero que no vuelva a pasar. Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.